¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazazones polveres, una vez más a Proyecto Zomboide en esta ocasión. No sé lo que vamos a hacer, por aquí hemos estado ya prácticamente, en el mapa no sé si tenemos algo que hacer por aquí, porque ahora mismo no hay nada, lo que tenemos que hacer es buscar algo de comer, ¿vale? Porque no queremos ahora mismo parar en seco todo lo que estamos haciendo, y sinceramente me gusta lo que... A ver si esto funciona. Ah, sí, mídate, funciona. Vale, me gusta lo que veo. Es simple lo que acabo de hacer, ¿vale? Simplemente le dais a Opciones, Accesibilidad, y le dais a Vuelve a la Velocidad Normal cuando las acciones programadas se completen. Esto es una cosa que hubiera agradecido saber hace mucho, la verdad, en mitad de toda la serie para que no se te pase nada, y los mordiscos de los que me podía haber librado. Hacedme caso. Tenemos que conseguir otro coche nuevo, tenemos que conseguir una casa, ya, a ser posible, porque si no estamos jodidos, bastante, de hecho, porque no tenemos absolutamente nada que hacer. O sea, ahora mismo podemos estar lo más perdido posible. Por el temita de que... Esto puede ser interesante, nada. O sí. Creo que tenemos un libro de estos por aquí, por... Revista de ingenieros, revista de... Creo que tenemos una revista de estas por donde me puede llegar a interesar. Pero ahora mismo, obviamente, da igual lo que yo os comente, porque os miento. Y de vosotros diréis, ¿que no mientes? ¿Por qué, Dona Cori? Porque no lo sé. Porque os mentiría. Vamos a llenar la botella con agua. Porque yo creo que tengo todas las botellas con agua, ¿no? Todo rellenado, como tiene que ser las dos rellenadas. Bien, vámonos de aquí, porque aquí no tenemos ahora mismo absolutamente nada que hacer. Estamos en la B, ¿vale? O sea, vosotros ahora mismo pensáis que estoy bien, pero no lo estoy. No lo estoy. Hay malos sentimientos ahora mismo aquí. El odio que me tienen los zombies es increíble para ir empezando. No sé por qué. Me lo estoy inventando todo, ¿eh? Todo es... Esto va todo así sobre la marcha. ¿Qué queréis que os diga? O sea, ahora mismo vamos mal. Así que vamos a tirar ya para el nocte. O sea, lo que viene siendo toda la vida para arriba. No he mirado el mapa siquiera. O sea, el mapa interactivo no lo he mirado. O sea, que directamente no sé hacia dónde me dirijo. Pero si empiezo a ver zombies, eso significa que me voy y que estoy llegando a una zona ya... Llena de cositas interesantes para todo el mundo. Esa gorra es guapa, ¿eh? Esa gorra me ha gustado. Os juro que esto es el peor perk que tengo. O sea, el peor perk que se me ocurrió poner. Que era dominguero. Bueno. Si me gusta, ponte en medio. No sé hacia dónde me dirijo. No sé hacia dónde me dirijo. Vamos a la derecha. No sé a dónde me estoy dirigiendo, la verdad. O sea, vosotros pensáis que yo sé... Que yo lo tengo todo esto planeado. Pero no. Esto es todo según vaya conviniendo en el plan. O sea, sé. Ninguno. Joder, macho, qué epicidad ya, ¿no? Ya desde el principio, coño. Que solamente aparece un par de zombies que tampoco soy para tanto. Tengo que preparar ya comida en condiciones. Creo que por eso estoy pasando bastante más hambre, puede ser. Y estoy pasándolo mal. Con el tema de la comida y tal. Porque, no sé. Yo no me he puesto... Yo no me he puesto de que pase hambre, ¿no? Yo no me he puesto nada de que pase hambre. Yo creo que es por el peso. Yo creo que es más que nada por el peso. Porque voy mal... O sea... Pon. Si alguno más se quiere poner en el medio, por favor. Es totalmente bienvenido a ponerse en medio otra vez. Vamos a girar. A ver qué encontramos por aquí. Y a ver si nos acercamos ya al agua. ¿Qué estaría eso? ¿Y conseguir unos binoculares? ¿Cómo sería eso? Mira, el zombi ha sido... Ha sido amable, ¿sabes? O sea, ha dicho... Está viniendo el coche. Por favor, chicos. Vamos a llorarnos bien. Ay. De verdad. O sea... La serie... Este juego es una viciada continua. Al menos. ¿Es cosa mía o voy a dar la vuelta entera como un estúpido? No. Me niego. Me rehúso a dar la vuelta otra vez. No me apetece. O no. Vámonos de aquí que... Vámonos de aquí que aquí no nos quieren. Madre mía, pero... Loco, que no hay tampoco tantos zombies. Quiero decir... O sea... Pero tú lo has visto. Que no hay nadie. Relájate. Estaría bien que parase y me bajara un poquito el peso. Al menos guardarlo en este coche. Pero, sinceramente... Este coche no me gusta, tío. No es porque vaya lento. Porque... Directamente porque soy yo el dominguero. No es porque vaya lento. Sino porque... O sea... Sino porque está destrozado. O sea, no es un coche del que yo personalmente me pueda fiar. ¿Vale? O sea, no es un coche que yo me pueda fiar. Estás tú. O sea, no sé si os habéis fijado que hay ahí dos estos de correo, ¿no? Pues estás tú que yo me meto... Mira, es el mismo coche que el mío. Estás tú que yo me meto ahí. O sea... Imagínate todos los días caminar un par de kilómetros para saber si te ha llegado el correo o no. Pues entonces el día que te tenga que llegar algún gente, ¿qué? Porque eso va a ser que no, ¿eh? No me apetece a mí bastante caminar todas las mañanas para comprobar si he encontrado algo. Que por cierto, estamos en el día 6. ¿Vale? O el día 5. Yo creo que estamos en el día 6. Estamos en el día 6 y... No me mola, ¿eh? No me llama a mí mucho la atención. Eso de que estamos en el día 6. Y yo todavía no tengo una casa. ¿Esto puede ser el lugar que estoy buscando? Bueno, menos mal. Una canción ya más tranquilita. O sea, ya ha llegado un momento en el que... Por cierto, si os estáis preguntando por qué estoy hablando en voz baja. Es que he decidido grabar esto. ¿A qué hora? A las 7 y media de la mañana. Fíjate si me vicia el puñetero juego de las narices. Porque esto es una viciada una tras otra. Y los mods ayudan bastante. Fíjate la viciada. ¿Qué es esto? Que estoy, vamos... 7 y media de la mañana. Yo grabando aquí. 12 cigarritos nos quedan, ¿eh? Cuidado. 12 cigarritos nos quedan. Y no sé a dónde me estoy dirigiendo siquiera, ¿eh? Que lo que eso sí. Si encontramos una gasolinera o algo. Hay que mirar... Si... Tiene... Mira, vamos a comprobarlo en esta casa. O sea, somos ahora mismo nómadas. Estamos viajando por todos lados. Sin un resultado fijo. Tengo que comprobar aquí a ver si tienen cigarritos o algo. Si no apagáis el coche, lo más probable es que se quede sin gasolina. ¿Y yo por qué estoy agachado? Ah, bueno, vale. Señor, estoy buscando tabaco. Usted no tendrá tabaco, ¿verdad? Porque me... Me apetece muy fuerte el tabaco. Pero no me está dando usted tabaco. O sea, voy a tener que matar zombies para conseguir tabaco. Vale. Estupendo. Vamos a tener que agarrar toda la ropa. Pero es que el problema es que no tenemos otro tipo de ropa, ¿no? Entonces, si no tenemos ropa, no me interesa cambiarme. Podríamos guardar la escopeta. Bueno, esto está... Podríamos guardar la escopeta. Porque no la voy a utilizar mucho más después de la liada. O al menos hasta que no veamos que hay algo por lo que utilizarlo. Tenemos abono ahí. Voy a guardarlo, creo que en el siñón de... No tenemos nada. Al menos en el siñón. En el siñón podríamos guardarlo, tío. Al menos la escopeta. Y así yo me quito ya... Me voy quitando peso. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Uy. Y por lo menos ya voy teniendo algo para mí. Yo he escuchado a un zombie, tío. No me he vuelto loco. Vale. A ver. Vamos a guardar en el siñón. Vamos a guardar lo que he dicho. La escopeta. Porque ahora mismo... Bueno, realmente no es que pese mucho. Lo que me está pesando son todo lo que tengo aquí. Que son semillas y cositas así. Que es todo juntito. Así que vamos a quitar todas estas semillas y las vamos a poner ahí. Para coño. Para tener... Ahí, ahí, ahí. Pin, 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 pin. Para tener un poquito más de libertad de movimiento. Para tener un poquito más de libertad de movimiento. Muy completo. Son pequeños detallitos. Son pequeños detallitos de este juego que me enamoran. Y me enamoran continuamente, tío. Son... Esos son pequeños detalles que me encantan. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? A ver. Ven aquí. ¿Hola? Dime que tienes tabaco. Es que estoy pensando que me voy a quedar sin tabaco. Me voy a poner súper nervioso. No sé por qué. O sea, me voy a... Estoy pensando que me voy a poner súper nervioso. Oye, tío. De verdad, macho. Ahí. Hombre, dudo mucho que en el manetero me guarden aquí. Obviamente. Y un destornillador. ¿Pero se puede abrir por aquí? Sí. No. No se puede. Voy a ver si esto tiene algún lugar. No. No puedo. Qué mala suerte. Bueno, no pasará. Me alegra de que ahora mismo el coche está haciendo lo que puede, ¿sabes? O sea, ahora mismo me está aguantando ahí. Genial. Me ha entrado sueño. Estoy contentísimo de que me haya entrado sueño. Estoy yo como para entrar en una ciudad con la escopeta y empezar a pegar tiros. Lo mismo me despierto. Esto parece un lugar interesante para descansar. Pero, ¿a las tres? ¿A las tres, tío? ¿A las tres de la tarde? Bueno, a ver. Yo no puedo decir nada. Ayer me acosté a las tres de la tarde y me levanté a las siete, ¿vale? O sea que... Tampoco... Tampoco puedo decir gran cosa. O sea, personaje ha salido enteramente yo. Fino, señores. Fino. O sea, soy yo. Y nadie me lo ha dicho. Soy yo. Soy yo. 100% yo. No sé a dónde nos dirigimos, ¿eh? O sea, ante todo... Esto tiene pinta de que puede llegar a ser un pueblo. Y si es un pueblo, me... Me vale. ¿Puede ser un pueblo? Un pueblo, aunque sea ahí escondidito. Un pueblo que no... Casi me como el árbol. Un pueblo o algo. Hay sangre. Me parece correcto. O sea, es un buen sitio para estar. Yo, siempre que veo sangre, digo... Este lugar tiene que ser perfecto. Pero lo pienso en la vida real, ¿no? ¿Cómo? He escuchado un pipí. Yo lo pienso en la vida real. En la vida real pienso... Es que hay sangre. Esto tiene que ser un lugar estupendo para estar. Seguro. O sea... Aquí yo invitaría a mis amigos. Vendríamos aquí todos juntitos. Yo no sé a dónde me estoy dirigiendo. Y me estoy empezando a asustar. A ver, que puedo dormir en el coche. Muy a malas puedo dormir en el coche. Un poquito de aire acondicionado. Ya toman por saco. Pero quiero decir... Se ve estupendo el lugar. Yo no sé dónde me estoy dirigiendo, ¿eh? O sea, creo que me estoy perdiendo. Y bastante, de hecho. De todas maneras, no tengo una casa. Y muy a malas podemos hacer una casa aquí. Casi me doy. ¿Vosotros podéis creer que creo que me refrio en verano? ¿Os lo creéis? Porque yo sí me lo creo, ¿eh? Me lo creo y bastante fuerte, de hecho. No sabemos dónde demonios estoy yendo, tío. O sea, miraría el mapa. Pero, o sea, no me va a enseñar nada. Esto yo creo que es una zona... ¿Cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra, tío. Pero una zona de campo. ¿Cómo se llama eso? No es una zona agraria. Obviamente no. Pero estamos hablando en plan de personas y tal. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Sería una zona urbana? ¿Sí? No, porque urbana sería de ciudad. ¿Una zona de campo? Yo. Una zona de campo, tío. De toda la vida. No me acuerdo cómo se llama. No sé dónde estoy tirando, ¿eh? Y nos estamos quedando sin gasofa. Lo mismo ha sido mala idea dejar allí un resto de gasolina en vez de llevármelo para poder rellenarlo con otros tipos de coches. O, vamos, que lo mismo me está diciendo el juego. Y yo, para allá, ¿no? Te estás haciendo daño. A ti y a los que te quieren. O sea, basta. ¿Esto qué es? Basta. O sea, ¿no? En plan... Como si dijera, te estás haciendo daño. ¿Esto qué es? Son como... Coño, fruta. Limón, calabacín, tomate. Voy a ver si podemos comer algo. Porque ahora mismo aquí no podemos hacer gran cosa. Es lo que os digo. O sea, al final, en realidad, este juego es bastante triste. O sea, en mi caso, por lo menos, yo pienso que es bastante triste el juego. Ah, que no hemos cogido nada para comer. Qué bien. Pues nada. Al final, el juego es bastante triste, tío. Porque realmente te das cuenta de que estás totalmente solo. Y a mí me han comentado que en invierno se nota todavía que estás solo. Que es peor, ¿sabéis? Dicen que es flipante lo inmersivo que llega a ser este juego del todo. Uy. Yo ya, de todas maneras, yo ya sé lo... No he llegado nunca al invierno en este juego. Porque me ha aburrido antes. Lo siento, porque no me atrevía a instalar mods ni nada. Y te acabas aburriendo mucho antes. Antes. Antiguamente, sí. O sea, al menos en mi caso, yo me aburría mucho antes. Pero ahora le estoy pegando una semejante viciada al juego que es... Que lo flipas en colores. Sinceramente, al menos en mi caso. Yo le estoy cogiendo una flipada brutal al juego. Lo que pasa es que creo que a veces se emocionan un poco con... Con el tema de... Coño, aparece un zombie. Pues ya hay que poner música súper épica. Si han aparecido los zombies ahí, eso significa que estoy llegando ya a una zona rural. Se llamaba zona rural. Bueno, y ahora sí, estoy llegando a una zona urbana. O sea, me estoy dejando llevar por mi propio instinto. O sea, no te creas tú que me estoy dejando llevar por otra cosa. Pero yo opino, creo, quiero pensar... Que estamos llegando a alguna zona en concreto. Lo que tendría que haber hecho es conseguir... Haber conseguido... Los mapas. Porque si no... Dios, este coche se me va a quedar pillado, tío. Me voy a reír. Me voy a reír. Voy a ir para acá arriba. Voy a subir. Perdón. Voy a subir y voy a buscar... Un lugar donde quedarme a dormir. Y este lugar... Me puede valer. A ver, apagamos. Y nos vamos de aquí. Lo mismo este lugar me puede valer. Y a ver si con suerte encontramos mapa o algo. Sí. Aquí me voy a quedar dormido yo. Ahora. Vale, está un poquito mal. Aquí tiene que haber una casa o algo. No puede ser que no haya nada, tío. Vale, pues... La hemos liado. No tendría que haber hecho esto. No tendría que haber salido del coche. El problema es que tengo la ventana abierta, tío. Y si tengo la ventana abierta... Lo más probable es que muera... Entre terribles sufrimientos. Y eso es lo que no quiero. Que muera entre terribles sufrimientos. Uh... 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 Si no. Se me estropea. La rueda antes. Porque la rueda está haciendo unas cosas muy raras. Tengo que mirar... Cómo me va de rueda. Quiero jugármela, tío. Me la voy a jugar... Toda una carta. Tengo que encontrar una casa. Mira. ¿Aquí puede ser? No, porque esto... Es una casa. Una casa de campo, pero es una casa. A fin de cuentas. Necesito... Nada, tío. Estoy... Estamos en la B. Otra vez. Con cuidado ahora, eh. Con cuidado ahora porque este puede ser... El último... El último mecho. De pita. Revista, sopa de letras, trampas... No quiero saber absolutamente nada de nadie. Estamos bien aquí, ahora mismo. ¿Qué tenemos aquí? Paquete de alubias rojas, sed e infelicidad más 40, pero me quita todo el hambre. Paquete de arvejas, sardinas... Podemos hacer cosas aquí. Podemos vivir la vida. Tijeras, tapas de tarro, martillo, lejía... Una linterna. Que lo que voy a hacer va a ser quitarle la pila. Sinceramente. Le voy a quitar la pila a este y me lo voy a llevar. Sí, ¿no? Porque... Esta pila está entera. Se le puede meter, ¿no? A la linterna de mano. Quiero decir. Le quitamos esta pila. No. Colocar pila. ¿Y qué pila le has puesto? Vale, la entera. Y tú, al suelo. Porque aquí no me vales. Ahora mismo no me vales. Vamos a llegar al piso. Primero, como siempre... Siempre, primero tenemos que observar que todo esté en condiciones. Vale. Vale. Tenemos ropa aquí. Ah, digo... La virgen, lo mismo... No, no. Vale. ¿Sabíais que la ropa de bombero es la que más protege? Os lo digo por si lo sabéis. ¿Y aquí qué tal? Un bate de béisbol. Me viene bien, pero... Pero no es necesario ahora mismo. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser lavarme... Lavarme la ropa ahora mismo. Dejarla aquí y ya me pongo yo... Me voy a poner yo otras cosas mientras tanto. Porque yo lo siento mucho. Pero es que ahora mismo con esta ropa yo no puedo ir por ahí. Y... Yo con esta ropa no puedo ir por ahí de fiesta. Me gusta la tranquilidad de este lugar. Y que no haya ningún maldito zombi. También me gusta más. Es un lugar rural. Es un lugar tranquilo. Pero hay que lavar la ropa, tío. Chaleco de policía. Camiseta roja de bomberos. Pantalón de bomberos. Lavar pantalón de bomberos. Muy bien. Lavar calcetines. Suciedad. Mochila grande. Tonfa. Botas. Chaleco de policía. Entebalas. Podría hacerlo. Y listo. Pero está mojado. Tiene que estar esto mojado seguro. Seguro. Ah, que lo tengo equipado. Qué rico. Suciedad. Ensangrentado. Tengo que lavarme toto. Pues no sé por qué me pone una camiseta... La camiseta roja de bomberos con la camiseta... No sé. Pero tengo que lavarme a mí mismo también. Esto estaría bien. Esto está mojado. Así que... En parte voy a hacer el cambio. Es lo que he dicho. Me encanta... Me encanta hacer como un poquito de roleo, tío. Me encanta hacer como un poquito el roleo. Estoy aquí, ¿sabes? Estoy viviendo mi vida. Y voy a cerrar la puerta. Menudo culazo que llevo con estos pantalones vaqueros, eh. Vamos a dormir. A ver qué pasa. Y a ver qué desayuno nos hacemos. Porque realmente yo no tengo... Yo no sé qué me puedo hacer de desayuno, eh. ¿Por qué siempre a las dos de la mañana, loco? Me encanta hacer el estilo roleo, tío. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí me encanta hacer el estilo roleo. Hay zombies abajo, tío. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿What? Secundaria, secundaria. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? No tiene sentido que estén aquí, ¿no? No puede ser por mi coche tampoco. Pero yo estoy escuchando zombies. No me estoy volviendo loco. O sea, os juro que no me estoy volviendo loco. Que estoy yo escuchando zombies. Y vosotros no sé si lo escucharéis porque el juego lo tengo como un poquito bajo para que yo pueda grabar. Pero yo os juro que estoy escuchando zombies. Me he dado cuenta de que el capítulo de hoy ha sido demasiado tranquilo. Demasiada tranquilidad. Y eso a mí no me gusta. Demasiada tranquilidad. Bueno, de todas maneras ha salido bien la jugada. Y ahora ya está. Solazo y 50 de la mañana y lo vamos a ir dejando por aquí. La Virgen. Esperaba un poquito más de acciones. Pero veo que no. Está aquí. Cuidado, eh. Cuidado. No entiendo cómo es posible que haya salido un zombie. No lo comprendo. O sea, no sé cómo ha llegado un zombie hasta esta posición y no lo ha escuchado en todo este tiempo. Demasiada tranquilidad. Demasiada tranquilidad iba en el capítulo. Pues bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad, suscribíos si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, hais felices a un pequeño cancezo. Venga, hasta luego.